Tercer y último bloque del programa y en esta oportunidad vamos a dialogar sobre cuál es el proceso que tiene el papel en el establecimiento industrial de Ledesma y también hablaremos sobre mercados y la presentación de un nuevo producto que presenta la empresa Ledesma. Primero, bienvenidos y buenas tardes y gracias por la oportunidad. En realidad, estos cambios en el mercado implica para la empresa buscar nuevas alternativas, innovarse. Entonces, cada crisis por ahí son, como bien nos ha dicho, oportunidades. En el caso de Ledesma, nosotros hemos buscado alternativas. Estaba siempre, Ledesma típicamente ha estado orientado al mercado interno, que hoy está pasando por una baja, digamos, en cuanto a la demanda. De manera que eso nos ha llevado a explorar también otros mercados de exportación. Ahí tenemos una ventaja, porque típicamente se ha exportado lo que desde lo comercial se llama el primer cordón, que son los países limítrofes. Ledesma muy dedicado al mercado interno y dedicado en lo que es exportación a Chile, Bolivia, Paraguay. Y ahora se han explorado ya otros mercados, también con otra exigencia, pero también con oportunidades, porque se valora lo que nosotros tenemos, que es la fibra de caña de azúcar como fibra alternativa para hacer papel alternativa a la fibra maderera. Está tomando eso auge. De manera que estamos ya exportando a Estados Unidos y Canadá papeles hechos a partir de la fibra de caña de azúcar que le dan un valor, en el cual nosotros hemos podido ya ahora quizás conjugar mejor el mensaje de lo que es nuestro entorno, las yungas, de lo que es nuestro cuidado del medio ambiente y que es posible producir en un paisaje productivo protegido, digamos. Bueno, a propósito de esto, también hemos podido ver que se trabaja en un proceso de optimización y esto también viene como una manera de aplicar este desarrollo en un producto que en muy poco tiempo vamos a tener también la oportunidad de poder presentarlo en el mercado. Es una primicia que tenemos para hablar de este producto bio, que está relacionado con todos los procesos económicos, de cuidados ambiental y de optimización de los recursos que está generando en este caso el sector papel. Tal cual. Nosotros típicamente el papel de impresión y escritura es el papel blanco, justamente uno de los atributos es la blancura del papel. Pero ahora también está tomando auge, está dándose valor y está diciéndose entre comillas como cool los papeles que son por ahí tipo más natural, tipo de un color beige de ese tipo. Y ahí nosotros tenemos una alternativa, hemos podido fabricar afortunadamente a partir de la fibra de caña de azúcar y obviando todo el proceso de blanqueo se puede hacer un papel, lo que nosotros llamamos un papel natural que sale de un color claro como de té con leche, que realmente está teniendo aceptación. Y hemos podido conjugarlo con unas tapas que son reciclables, que vienen también del origen de la caña de azúcar, de un polímero que se hace a partir de lo que es el jugo convertido en alcohol y convertido en un monómero que después se polimeriza y se hace una tapa que lógicamente viene también del mismo origen que de la caña de azúcar. Este producto, en realidad, hoy por hoy, el primer producto que tenemos en este sentido es un cuaderno más bio en el que está el papel natural que fabricamos, en el cual no se usa ningún químico de blanqueo y se usan las tapas estas renovables con origen en la caña de azúcar, también con un alambre porque es un cuaderno espiral, también con una cubierta reciclable, de manera que este producto en realidad es una expresión de un producto totalmente amigable con la naturaleza. Y tenemos, por supuesto, expectativa en esto, que es para nosotros una conversión, salir del papel típico de papel de impresión de escritura blanca a un papel que nosotros llamamos natural. Perfecto. Ingeniero, muchas gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes.